El Hotel Miami, que admite mascotas, ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita y una piscina exterior en Melgar. También hay una sala de juegos y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen televisión y baño privado. Además, el establecimiento cuenta con recepción 24 horas. En el hotel es posible jugar al ping-pong. Asimismo, Girardot se halla a 21 kilómetros del Hotel Miami, mientras que Annapoyma está a 37 kilómetros. El Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentra a 78 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.